La República Popular Democrática de Corea criticó a Estados Unidos y Corea del Sur por la afirmación de que Pyongyang estaba detrás de la muerte de un ciudadano de la RPDC en Malasia. Kim Chol fue atacado el 13 de febrero en la terminal 2 del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur y más tarde murió camino al hospital. Desde entonces se difundieron rumores de que fue asesinado con veneno. La RPDC acusa a Corea del Sur y Estados Unidos de usar el caso con un propósito político para empañar la imagen del país e intentar derribar su sistema social, y advirtió de medidas más fuertes para la autodefensa con el fin de proteger su soberanía y dignidad. En tanto, la policía de Malasia mantiene detenidos a tres sospechosos, una mujer indonesia, una vietnamita y un hombre de la RPDC. Con información de la oficina en Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, Noticias Xinhua.